Es que si bajamos van a venir 3 o 4 megawarries Y si nos quedamos ahí arriba Nos vendrán 2 El segundo normalmente Porque a veces viene otro agarro por culo El segundo normalmente que viene Que tiene más vida Le tiramos todas las granadas verdes Le tiramos incendiarias Le metemos riflazos en la cabeza Y se muere Y son 100.000 que nos van a venir de puta madre En esta zona investigado No hay rifle No hay escopeta Está más adelante Como ya veremos También habéis visto de hecho Y he estado investigando muchas zonas Que tienen Este es un mod que tiene muchas cositas así Eso, están un poco escondidos Es un mod muy cabrón ¿Vale? Es un mod cabroncísimo Es un mod muy hijo de puta Os lo podéis esperar todo Y le voy a dar una oportunidad Porque dije que no sabía si jugarlo Si no Y yo le voy a dar una oportunidad Porque yo pienso que es un buen mod He jugado un rato antes Y aún así Se me han olvidado pequeñas cosas Se me ha olvidado Un ojo De estos de Para la La jarra de cerveza Se me ha olvidado Que está donde No se me ha olvidado Es que está donde están todos los meaguarris Y no me da No me daba las granadas No quería No sé Son muchas cosas Hay muchos meaguarris en esa zona Donde está el El supuesto primer buhonero El de después de Luiseda Y que más se me ha olvidado No sé Un segundo lanzacohetes Que a mí no me ha parecido ¿Vale? O sea, sí que me parece un lanzacohetes El segundo No me aparece Pues yo ¿Qué cojones hago? He pillado el rubí Eso sí El que está por ahí también Y no sé qué más Se me ha olvidado La verdad Entonces os iré dejando De vez en cuando El auto original De esto que he grabado Pero vais a ver Como no O sea, se escucha Mira Se escucha esto Espera ¿Cuándo viene? Pues ahí están Tío Mira el tío Todo guarro Ahí Todo cerdo Todo puerco Entonces yo ahora hago así Apa Este es un hijo de puta Que no sé qué hostias le pasa Pero yo tiro esto Pum Se ha muerto ¡Eh! Se ha muerto los dos Hay algo que no me cuadra aquí ¡Hostia! No será este Puede que sea este En cuyo caso En cuyo caso Puede que sea este No estaría del todo mal ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Irvenir! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Verde! Puede que sea este ¿Lo habéis visto? ¿Qué bien se escucha? ¡Madre mía! De una calidad suprema El audio es una mierda ¿Vale? Es una mezcla entre Creo que tiene que ser El mando de la play O algo así O qué coño No sé Qué audio se ha metido ahí Pero bueno Lo voy a dejar en algunas partes El audio Porque por ejemplo Cuando consigo esto que estoy haciendo Creo que es importante Por lo menos Que escuchéis Cuando consigo matar Por fin Almea Warris Que tiene 100.000 de dinero Y consigo huir Que por suerte me salió la primera Eso sí Spoiler O sea tienes que matarlo Pero cuando lo matas Tienes que huir Huir es más fácil Porque te bajas Das vueltas aquí Por la Por el pueblo Y ha tomado el círculo Pero pues Es una mierda Yo me gasto Todas las granadas En estos cabrones Pero luego Es que se ahorra un montón Porque realmente Te da tiempo A conseguir El maletín grande Y podrías comprarte otro O sea Es impresionante La verdad Entonces pues eso He estado mirando estrategias Qué hacer Qué no hacer Qué me he dejado Qué no me he dejado He intentado pillar Todo lo posible Todo lo pillable Y pues esto es lo que Más se asemeja A lo que Entonces Esto es Así me quedo Seguramente Pues iréis viendo Cómo yo voy perfeccionando La técnica De esquive De estos warris De Qué tengo que usar Y qué no Por ejemplo Este warris Se muere De dos Incendiarias O sea Tarda poco en morir Pero lógicamente Pues Prefiero guardarme Las incendiarias Para el warris De verdad El que tiene más vida Que es el El que tiene cien mil Y nada Pues Estos son problemas Que tengo yo a veces Diría que una De En cuenta A veces que me pongo A grabar Hay un problema Con el audio Por algún driver Que se actualiza Por estar pasando El micrófono De la play Al ordenador A la computadora Cualquier cosa Yo creo que son más Estas cosas Y pues mira Pues a veces te toca Y a mí me ha tocado aquí Así que Pues es una cosa difícil Pero yo creo que Más o menos En unos 20 minutos Lo he conseguido No es tanto Pero sí que hay muchos intentos De hecho hay una parte aquí Que no sé si A ver si la encuentro Porque es que Ha sido largo Una parte en la que Le doy un Un golpe A la mesa Pero De lo que frustra Esta mierda Vamos Pero vamos Que tampoco Entonces pues Estos son problemas Que yo me encuentro De vez en cuando Y que pues Pasan Simplemente También hay una parte aquí De hecho Fallos así De audio No tengo siempre Bueno aquí Spoiler Me mató Más adelante O sea Bajé Y me mató No No espera No este corte No era No sé Hay varios cortes Bueno En esa me mató Seguro Luego lo volví a intentar Y Me bajé Me subí Luego no te siguen Bien En fin Una cosa que Pues Puta mierda Aquí Aquí intento ir A por una granada Que está aquí Extra Pero Tacorrala O sea No hay Ni modo Hay una parte En este propio mod Que eran Unos 40 minutos Que Ya me tocó los cojones Porque tuve que Regrabar el audio Porque estaba yo Grabando tranquilamente Con el micrófono Y de repente Vete tú a saber Por qué carajo Coño de mierda Dice Bueno Pues voy a dejar de grabar Jódete No toqué nada No hice nada No cambié nada En medio de la grabación Está grabando normal Y hace Adiós Adiós Y deja de grabar El audio De mi voz Pasa De vez en cuando Suele ser cuando Se instalan drivers O Cosas así Que te toca la polla Realmente O sea Es algo que tú No tienes control Porque yo siempre Siempre miro Que esté El micrófono puesto Como fuente de grabación Cuando yo voy a grabar Que me capte El programa Con el que grabo El micrófono Que funcione Pero a veces Simplemente Deja de grabar Y estas cosas pasan Y me pasa a mí Y pasa a mucha gente Lo que pasa Que como me pongo A grabar en momentos cortos Tantas veces Pues al final Alguna falla Me toca los cojones Pero así es Entonces Que estáis viendo El recorrido Que aunque te maten Pues El recorrido Es Rifle Cegadora Perdón Cegadora Rifle Incendiaria Granada verde Te metes en la casa Cinemática Granada incendiaria Subes Pistola Granada verde Otra vez Dinero Rifle Te vuelves Y ahí empiezas a matar Por lo menos Esa es mi estrategia Así que pues Es lo que más Lo que a mí se me Lo que a mí me ha venido bien Al final Y con lo que me lo he conseguido pasar También he tenido Alguna parte mala suerte Lo que pasa es que El megawarris Que tiene cien mil Cien mil de vida Que te da cien mil de oro Tiene mucha vida Es un hijo de puta Que tenga Después de esta parte Si que os digo Que tenéis que ahorrar un montón Porque ya después de esto Es como Te quedas sin granadas Te quedas sin cosas Tienes que investigar Toda esta zona Porque hay un montón de cosas Aquí justo aquí al lado Aquí hay rifle Ocho o diez balas de rifle Que lo sepáis Aquí intento hacer checkpoint No se puede Lógicamente El mod dice Donde vas O el propio juego Dice Aquí nos hace checkpoint Que te joda Lógicamente Pero quería intentarlo Y pues eso amigos O sea Así es la vaina Y la putada es esto Que se me ha cortado Aquí el audio Ahora luego os dejaré Más audio Original O sea Con los botones Ahí Os dejaré más Más audio Original Que tampoco es que me haga Especia de ilusión Pero también hay zonas Que digo Cosas que prefiero Que las veáis Así como pasó Porque el diferido No me gusta mucho grabar La verdad Por no decir que No me gusta Si me gusta En el momento En el que yo lo juego Para que veáis Mis reacciones naturales Pero a veces Pues ni modo Y eso Este mod Pues tiene muchas cositas Así secretas Mucha Mucho objeto Que puedes pillar Que te puede salvar la vida Y es importante Mirar cada rincón Es un poco molesto Bueno Bueno Es diferente Más o menos O sea Cuando te acostumbras A mirar cada rincón De este mod No es tan Asqueroso Pero Hombre Siempre te queda Esa sensación De Me habré dejado algo Porque este mod Es el mod Cabrón Es un mod Cabronazo Es un mod Hijo de puta Y es así Es un mod Que se ríe En tu puta cara Tal cual O sea No tiene más Puto me da guaris Es un mod Es un mod Que se ríe De ti Y pues Pues ya está Así que siento mucho Los problemas O sea Alguna vez Si que he tenido Algún problema De audio Por descuido Mío Alguna vez Pero otras veces Ni modo No hay manera Simplemente Que el audio Pues deja de funcionar De repente Se cambia Yo que sé No sé Así que Pues bueno La vida Lógicamente Cuando haces Un directo Pues es totalmente Diferente Porque desde el principio Si hay algún fallo La gente lo nota Oye No va bien el audio Oye tal Pero en este Cuando estás grabando así Pues Te puede pasar Que estás grabando Que me ha llegado a pasar Grabar Dos horas Y luego Ver que la línea De edición Del audio Está vacía Os digo yo Que en ese momento Se te queda una cara De pendejaz De gilipollas Y es que Se te cae al suelo O sea Te la tiene que recoger Luego alguien Desde el suelo Y dártela Y ponértela Es verdad tío Es verdad O sea Estar grabando Tantas horas Y de repente Encontrarte eso Se te queda una cara de imbécil Así que pues Mientras Intento estas mierdas Que es complicado El meawaris este No es tan fácil Como parece Pues os cuento La situación ¿Le puedo dar una patada? No Por supuesto que no Ay ¿Veis? Es que se muere Se muere De dos incendiarias Imaginaos No tiene tanta vida En este modo No tiene tanta vida Mira Y ojo Escudo y hacha O sea Y lanza Y te da la primera No te creas tú Esta parte Es un poco Hija de puta He estado mirando bien Y es el Creo Estoy pensando Siento que es el mejor sitio Para hacer esto Es el mejor sitio Para matar al meawaris Aquí en el tejado Porque si bajas Te siguen Dos o tres Por lo menos Cinco meawaris Y ahí se hace más complicado También es cierto Que aquí Veis todas las granadas Que tengo Aparte de las granadas También os hará falta Pegarle algún tiro de rifle Y si puede ser La cabeza mejor O sea El meawaris De cien mil de vida Tiene Creo que el triple Casi el triple de vida Que los demás Entonces os hará falta Un poquito de De rifle La verdad Y yo creo que esta zona Gira en torno Esta zona Y por lo menos Las primeras partes De este mod Giran en torno Al que mates A este que ahora nace Así que es importante Las cosas importantes Hay que hacerlas Big 2022 Y nada Pues me da A veces me da rabia Estas cosas Que Graves algo Y no salga del todo bien Que no sepas Porque hay mods Hay mods Que si no sabes cosas Te pierdes Te las pierdes Este enemigo A ver que da O este objeto Donde está O si vuelves aquí Zonas a este objeto Y esa es la putada Tío Que tienes que repetir zonas Tienes que enterarte bien Es un Es un coñazo Es una puta mierda Joder Vale Aquí Reinicio Porque ya Pues me van a pegar Y cuanto menos me peguen Pues mejor Así que Pues eso Así estamos Todos En el mundo mundial Así pasan las cosas Y este mod Uff Este mod Uy Este mod Hay zonas Que Vale Hay zonas Que he tenido que regrabar En el audio Me refiero Y también El Empezar de cero Que eso no me gusta Pero prefiero Empezar Empezar de cero Ahora Que empezar de cero Cuando tenga Cuando haya Para el castillo La verdad Sinceramente Entonces pues A ver aquí Este señorín Opa No sé cuántos intentos Han sido Son intentos rápidos Por suerte Por suerte Ay Ahora soy chino Por suerte O cubano Hijo de puta Por suerte Son intentos Más o menos Rápidos Y tampoco Frustra tanto Cuando te matan Más o menos Pero hay zonas Que son Una puta mierda Otras zonas Estoy viendo Que son más sencillas Entre comillas Que los enemigos No tienen tanta vida Que puedes esquivarlos Que puedes En fin Entonces pues Por ahora Es un mod Que está Está dando Mejores cosas Cosas más buenas Que malas Vale Ahí No llego Y tengo que empezar Otra vez Porque si no Me pegan Me pegan otra vez Y no También pues Bueno Ya supongo Que cuando Haya subido este vídeo Muchos ya me habréis comentado Oye En esta parte Está esto Que sepas Que en esta parte Está esto No lo suelo pedir Porque me gusta Que me sorprendan Los mods Pero en este mod Si lo sabéis Pues Os agradecería Que me dijerais Los objetos Más importantes De algunas zonas Si queréis Y podéis Aquí Nadie está obligado A nada Entonces si queréis Y podéis Y os acordáis Pues decirme Mira Vic En esta parte Más o menos Hay un objeto Que es importante Y que tienes que hacer esto Para conseguirlo Por ejemplo ¿No? O que está escondido aquí O que está escondido allá O te vendría bien esto Porque es un mod Que esconde tantas cosas Y las esconde tan bien Que me cago en la hostia Que a veces digo Me cago en todo Bueno ahora Cuando llegue la parte En la que lo consigo Dejaré el audio original Tened en cuenta Que se va a escuchar Los botones del mando Del control Como si lo hubieran mañana Pero Bueno mira Da igual He decidido que esa parte Pues dejarla En su original Si hijo de Hijos de puta Y Y pues Así son las vainas Mod Complejo Mod Por culero Mod Por ahora Bueno Si Yo diría que es un buen mod La verdad No El problema es que es un mod cabrón Pero mal mod No es O sea Vamos a dejar las cosas bien claras Es un buen mod También el rifle Por ejemplo Este se lleva Una granada incendiaria Y dos de rifle Si le hubiera da una tercera Yo creo que estaría muerto Así que No me merece la pena Dejarme en él Otra granada Aquí voy a cambiar el rifle Y le voy a pegar Pero me pega este Me curo Y cuando me quiera dar cuenta De ahí otro mega warries ahí Y digo Pues para qué voy a usar el rifle Si igualmente le tengo que tirar Una incendiaria ¿Veis? Mira Morí Y este Que está a la izquierda Es el mega warries Que tiene mucha vida ¿Por qué? Lo sé Porque tiro tres verdes Y el cerdo sigue vivo Aquí creo que me mata O no sé si me mata Sí, aquí me mata seguro ¿Me da? ¿Eso me da? Creo que aquí me mata O me deja casi muerto No sé O no, no sé Creo que esta es la buena ¿Puede ser? Igual esta es la buena Sí, creo que esta es la buena Sí, sí Aquí Me escapo de milagro Sí, esta es la buena Pues nada Me meto en la casa Recargo Luego salgo Me curo Me pega este Me curo fuera Me pega este, ¿vale? Este Se queda súper empanado Me pega el otro Me pega otra vez Me curo Y aquí ya Pues lo mato Tranquilamente Ahí está Ahí está, ahí está Eh Que os lo habéis creído Pues así Así se hace, amigos Aquí era fácil Bueno, hay que aguantar No fume más marihuana No fume más marihuana Pues esto es, amigos Era muy sencillo Solo hay que hacer esto, amigos ¿Qué os pasa? ¿No sabéis hacer lo que yo hago? Pues sois unos mierdas Que os jodan No sabéis jugar Si no sabéis hacer el warris Como yo Que me cargí en la vida Pues nada Ahora hay que aguantar Pero tenemos nuestros 100.000 machacantes Son 100.000 machacantes No son 20.000 Ni 30.000 Como corréis, ¿eh? 100.000 machacantes Cucos Al extremo cuántico Entonces El mono No, no, no Voy a morir Voy a morir En Nueva York En torres Me ha morir Fume más marihuana Fume más marihuana Pa' que tu vida sea llana Vámonos Déjenme Déjenme Aquí hay otra planta, creo Sí Por si acaso me han Una hostia Y han dado En toda la puta cara Los amiguitos Dan Warris Los warris Atacan de nuevo Algunos hacen Vale A tomar Por el culo Chavalotes Hay cosas Que no tengo Pero bueno Entonces ¿Qué hay que hacer? Vale Me he gastado muchas granadas Pero Tengo 100.000 Esta zona Hay que investigarla Por completo Porque estoy seguro Que me he dejado muchas cosas Bueno, esto no Pero No No